Cristian Anguiano sorprende a Casandra Asensio con fiesta de compromiso. El reality deportivo de TV Azteca, Exatlón México, se ha convertido en una importante plataforma para despuntar la carrera de los atletas que pasan por sus filas, quienes además de vivir una gran experiencia logran forjar amistades e incluso romances, pues las famosas playas de República Dominicana han sido parte de varias historias de amor que han logrado trascender más allá de la pantalla. Sin duda, la pareja formada por Casandra Asensio y Cristian Anguiano del equipo Azul es una de las más queridas entre el público, pues fuera del show se han encargado de compartir su romance, el cual ya dio un paso muy importante y que tiene fascinados a sus seguidores, pues recientemente la pareja compartió las primeras imágenes de su compromiso, por lo que pronto estarán llegando al altar. Aunque muchos creían que este momento no llegaría, debido a que llevan una larga relación y muchos de sus compañeros se les adelantaron, las leyendas de contendientes tienen claro que quieren compartir su vida, razón por la que desde hace algún tiempo se dedicaron a construir el que será su casa y como ya cumplieron su objetivo, ahora ya están listos para dar el siguiente paso. Fue a través de sus respectivas cuentas de Instagram donde la pareja mostró unas imágenes del emotivo momento. En las imágenes que han compartido, se puede apreciar que los familiares cercanos ya estaban esperando su llegada. En cuanto a la decoración, había un gran letrero de cásate conmigo, así como un camino de pétalos de rosa, pirotecnia que se prendió en cuanto Cristian le dio el anillo y el mariachi no faltó para ambientar el momento. Tal y como era de esperarse, la noticia de inmediato causó furor y fanáticos, al igual que sus compañeros del reality les enviaron muchas felicitaciones. ¡Suscríbete al canal!